Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Confidencial Radio. Aquí estamos para llevarle toda la información de nuestro periodismo. Está con nosotros nuestro director, el periodista Carlos Fernando Chamorro. Buenos días, Carlos, Cindy y Octavio. Buenos días, Helmer. Un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Corporación y a quienes nos escuchan también en Spotify, en el podcast de Confidencial Radio. Primero nuestras disculpas por iniciar con unos minutos de atraso este programa, pero aquí estamos con el mejor periodismo investigativo y narrativo de Confidencial y esta semana. Iniciamos este programa recordando que hay en el país presos políticos con más de dos y hasta tres años en la cárcel y otros 26 presos políticos que están detenidos desde el 28 de junio, algunos ya con más de mes y medio de estancia en la cárcel en completo aislamiento y entre ellos por lo menos seis precandidatos a la presidencia de la república. Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Medardo Mairena y Miguel Mora. Y además de ellos, otros como la doctora María Asunción Moreno, no es oficialmente precandidata a la presidencia, pero está asediada por la policía desde el momento en que anunció su posible candidatura. Mi hermano Pedro Joaquín Chamorro tampoco es oficialmente precandidato presidencial, pero está preso desde el momento en que anunció que estaría contemplando aceptar una nominación del partido C por L y otro precandidato presidencial que es Luis Fleix, quien se encuentra en el exilio como resultado de la persecución política. Más adelante en el programa hablaremos con Luis Fleix. Y a pesar de esta condición de encarcelamiento masivo de los principales contendientes de la oposición en contra de Daniel Ortega y el FSLN, el partido C por L sostiene que inscribirá este próximo 28 de julio a su candidato presidencial, como ha dicho la presidenta de este partido, entre los precandidatos que quedan y los precandidatos que quedan son Noel Vidaure, el abogado conservador, quien ya fue candidato presidencial en el año 2006 e intentó nuevamente ser en el 2001, pero no se inscribió y ahora Vidaure, que después de haber promovido un movimiento político llamado Avanza Nicaragua, se inscribió en la Alianza Ciudadanos por la Libertad y el otro precandidato presidencial es Américo Treminio, es decir, Vidaure con una larga experiencia en la política y Treminio alguien que recién se inicia en estos procesos políticos, ellos dos son los que quedan y entre los cuales el partido C por L escogerá a su candidato para el próximo el próximo 28 de julio. Más adelante hablaremos sobre este tema y también sobre las sanciones internacionales que algunos gobiernos de Norteamérica impusieron esta semana al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, empezando por el gobierno de Estados Unidos, la administración del presidente Biden, que anunció la suspensión de visas a 100 funcionarios del régimen de Ortega, no identifican quiénes son estos funcionarios, según la política norteamericana, pues a la hora de que ellos soliciten visa o lleguen a un aeropuerto para intentar ingresar de Estados Unidos se darán cuenta quiénes son los que han sido objeto de esta sanción política. También el gobierno de Canadá anunció este lunes una sanción contra 15 altos funcionarios que incluye el presidente del Banco Central, el ministro de Hacienda, altos jefes de la Policía Nacional, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Electoral, diputados como Edwin Castro y Guálmaro Gutiérrez y también la asesora presidencial e hija de la pareja presidencial Camila Ortega Murillo. Hablaremos también sobre el fraude electoral y las revelaciones que esta semana han hecho algunos exfiscales y exmilitantes del Frente Sandinista que participaron en las elecciones de 2008, de 2011 y de 2013 y cuyos testimonios simplemente vienen a ratificar la forma en cómo se alteran los resultados electorales en su lugar de nacimiento, en las propias juntas receptoras de voto, donde el control que tiene el partido de gobierno le permite alterar las actas y alterar los resultados. Estos son algunos de los temas que abordaremos el día de hoy con nuestros colegas Elmer Rivas, Cindy Regidor y Octavio Enrique y más adelante en el programa estará con nosotros Luis Fley, el precandidato de FDN ahora exiliado y también Alexa Zamora de la Unidad Nacional Azul y Blanco quien esta semana ha anunciado también un posicionamiento sobre la crisis electoral. Empecemos con la crisis de los precandidatos con el impacto que tiene en la competencia electoral el encarcelamiento de seis precandidatos a la presidencia y la decisión del partido C4L de ir a la elección aún bajo estado policial y sin garantías electorales inscribiendo el próximo 28 de julio un candidato a la presidencia de la república. Octavio, ¿se sabe quiénes son los que quedan por parte de C4L? Es decir, Noel Vidal y Américo Treminio. ¿Se conoce cuál es el método? ¿Cómo será seleccionado quién de ellos dos? O sea, ¿acaso existe alguna carta debajo de la mesa por parte del partido C4L que sería seleccionado para ser candidato en las elecciones del 7 de noviembre? La verdad es que no, Carlos, no sabemos ningún método para la elección. De hecho, lo que ha ocurrido es prácticamente una suspensión de todo el proceso que tenían para la elección de candidatos. Estos son los últimos dos. La dirigencia de C4L está diciendo que van a correr con lo que queden. Yo diría más bien que van a correr con lo que le dejen y me dejen coger. O sea, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera esté en sus manos. Pues si al final cualquiera de los dos en régimen no nos deja coger, pues no esté en sus manos. Bueno, pues el control total que tiene el partido de gobierno, ¿sí? El prueba de eso es que hasta anunciar intenciones, ¿no? Para postularse como candidato ya es motivo suficiente, pues, para que te encarcelen, como pasó con tu hermano o con María Asunción Moreno, pues, que dio a conocer sus aspiraciones e inmediatamente ya tenía al día siguiente una cita en la fiscalía, ¿sí? Hace seis meses, incluso hace un año, predominaba la tesis de que con el solo hecho de que se inscribiera un partido opositor y seleccionara un candidato único, era suficiente para que la gente retomara la esperanza y la confianza de votar y participar en el proceso electoral. La pregunta es que si esa tesis sigue siendo válida hoy, después de que hay seis precandidatos a la presidencia presos, después de que fue despojado de su personería jurídica, el partido PRD, el propio partido conservador y bajo las condiciones en que estamos. Mira, la verdad es que yo creo que está por medirse, ¿no? El desentusiasmo, ya que han provocado toda esta represión, ¿sí? Sí, esa era la tesis hace un año, pero ha cambiado tanto políticamente la cosa. Primero, no sabemos si estos dos van a ser, cuál de los dos va a ser el candidato, si va a haber un tercer candidato que va a aparecer, porque no sabemos cuál va a ser el mecanismo de selección. O sea, lo que te quiero decir es que lo que yo veo en el panorama es bien incertidumbre de parte de la oposición. O sea, puedo mirar a una oposición acorralada en tres sentidos. Uno, el primero es, obviamente, los candidatos que están detenidos, ¿sí? El segundo es que no hay una observación, no hay una garantía de que hay una observación electoral. El tercero es el control que tiene el partido de gobierno en las estructuras, ¿no? Electorales, que es total. Bueno, nosotros publicamos un reportaje donde los mismos exfiscales decían cuáles eran las órdenes que le daban a cada uno de ellos, pero hay otro que no es menos, como se llama, importante. Yo creo que se tiene que mencionar claramente, que es el tema del financiamiento. A pesar que el Consejo Supremo Electoral ha dado financiamiento, pero obviamente están diciendo que no están pudiendo acceder a recursos. Entonces, es una campaña que está hecha a la medida de los intereses de Ostega, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la oposición? No sabemos. Todavía faltan unos días, el periodo es del 28 de julio al 2 de agosto, y habrá que ver si cuál de los dos es el que deja correr el régimen. Hay dos datos que sí se pueden citar de las últimas encuestas que se hicieron antes de que empezara la escalada represiva. Número uno, ¿qué precandidatos son conocidos y qué opinión tiene la población? Bueno, resulta que los dos que quedan, Noel Vidal y Américo Treminio, están en los últimos lugares, después de ocho, nueve precandidatos presidenciales. Es decir, no son personas conocidas por el electorado y tampoco tienen una opinión favorable sobre ellos porque ni siquiera los conocen. Y número dos, la otra pregunta fue, ¿cuál es la intención que tiene el electorado de votar? Y repito, esto fue hecho por Sid Gallup antes de que se llevara a cabo este encarcelamiento de los seis precandidatos. En ese momento, al 20-21 de mayo, el 80% de los sandinistas dicen que sí tienen una decisión ya tomada de ir a votar, pero entre los no sandinistas eso no llega ni al 40%. Y eso es una opinión que la gente está brindando antes de que se produjera esta escalada represiva. Es decir, hace menos de dos meses. De manera que habrá que esperar qué dicen las próximas encuestas a finales del mes de julio, pero si por la víspera se saque el día, pues es muy poco probable que dos precandidatos desconocidos, o al menos uno de los dos, que será el seleccionado, pueda remontar esa situación en tres meses. Y sumado a eso, lo que vos estás mencionando, de que tampoco existe acceso al financiamiento. Una pregunta que no está relacionada con esto, pero sí de manera indirecta. El estallido social en Cuba, la crisis regional, que significa lo que está pasando en Cuba y lo que está ocurriendo también en Venezuela, donde aparentemente hay un inicio de un intento, de un proceso de negociación política entre el régimen de Maduro y la comunidad internacional y la oposición. Yo he escuchado gente de la oposición que dice, bueno, en Nicaragua va a haber una negociación como está ocurriendo en Venezuela. Y por el otro lado, bueno, está esta crisis de Cuba, en la cual el régimen cubano está aplicando las políticas de represión que ha mantenido durante décadas, de represión preventiva y también de represión activa para sofocar y para desmantelar las protestas sociales. La gente se pregunta, ¿tiene eso algún impacto en la manera en cómo el régimen de Ortega se sitúa frente a la oposición? Es decir, ¿se va a endurecer más Ortega o se va a flexibilizar? Bueno, a mí se va a endurecer. Yo no veo ninguna flexibilización de parte de Ortega. De hecho, la primera comunicación que dan después de las protestas es solidarizándose con Díaz-Canel y hablando de una desestabilización, si no me falla la memoria, imperialista. O sea, que los ubica en una realidad que no es a la que responden los hechos, la realidad pues en que están viviendo los cubanos. Cuando uno escucha las opiniones, hay una demanda y son demandas que tienen que ver con el desabastecimiento de medicina, que tienen que ver con las carencias. De hecho, el mismo régimen cubano a la par que está aplicando estas medidas de represión, que son muy duras en los informes iniciales que tenemos, buscando cómo ubicar a los líderes, descabezar las protestas. También hoy, por ejemplo, estaba leyendo yo en El País que estaban hablando de que se iban a permitir la entrada de medicina sin pagar impuestos y una serie de medidas que están buscando. O sea, lo que te revela eso es la dimensión de la crisis, ¿no? O sea, por primera vez desde el triunfo de la revolución, ¿no? Y el establecimiento del sistema castrista posteriormente, por primera vez vos ves manifestaciones en 30 municipios, al menos de Cuba. O sea, y tratar de ver eso, medirlo por la vara, digamos, ideológica. Es como el régimen de Ortega y el mismo régimen cubano lo está haciendo, yo creo que es un error. O sea, a mí me parece... Vamos al tema de las decisiones que anunciaron esta semana Estados Unidos, por una parte, y después Canadá. Cindy, estas sanciones, en el caso de Canadá, parecieran ser una ampliación de otras que ya adoptaron otro gobierno contra estos 15 altos funcionarios. Y por el otro lado, Estados Unidos está cubriendo, dice, a 100 funcionarios del régimen orteguista, aunque no identifica quiénes son. ¿Tiene esto algún impacto dentro de la cúpula del gobierno, dentro de los fiscales, dentro de los jueces, dentro de los magistrados, dentro de los diputados, dentro de los alcaldes? Considero que sí, Carlos Fernando, porque ya hay una incomodidad que afecta a la persona que está afiliada al partido de gobierno, que trabaja con el gobierno, pero que no está ideologizada y que, por lo tanto, le resulta inconveniente tener este tipo de impases, sobre todo con un país como Estados Unidos, donde la gente va, ya sea para visitar a sus familiares, para hacer negocios, para hacer turismo. Entonces, me parece que esta medida sí crea un shock o un impacto en ese grupo en particular que está en este momento con el gobierno, pero que no está, digamos, que hemos fanatizado y que entonces está viendo que ya este régimen le resulta inconveniente para los términos prácticos de su vida diaria, de su cotidianidad. El gobierno dice que estas sanciones afectan al pueblo de Nicaragua. Vamos a verla. La población en general se siente afectada por el hecho de que hayan sancionado a los jefes de la policía, al magistrado Lumberto Campbell, al diputado Edwin Castro, o al presidente del Banco Central, o a la hija de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Definitivamente que no, sobre todo si tomamos en cuenta que en realidad una gran parte de la población nicaragüense no tiene una visa estadounidense, no tiene la posibilidad de aplicar a una visa estadounidense o de viajar a Estados Unidos. Por lo tanto, escoger a estas 100 personas, que seguramente tendrá que ver con un criterio político y un criterio en donde hay toda una investigación de cuál es la participación de estas personas en el engranaje político y económico del régimen, no tiene nada que ver con la población nicaragüense. En general, los gobiernos de Estados Unidos, de Canadá, la Unión Europea, que son los que han impuesto sanciones, han insistido en que las medidas que han impuesto han sido para presionar directamente al régimen y que de ninguna manera buscan afectar a la población en general. Vamos a ver qué dice el presidente Ortega este lunes, cuando se conmemora el 19 de julio, nuevamente en un acto partidario en el que seguramente se va a pronunciar, va a hablar sobre Cuba, va a hablar sobre las sanciones de Estados Unidos y Canadá, que usualmente no son mencionados por sus nombres, pero seguramente vamos a tener con mayor claridad si tendremos un mensaje de endurecimiento, como conversábamos hace un momento con Octavio Enrique, o acaso alguna flexibilidad. Sí, bueno, no tenemos mayores detalles sobre lo que va a ocurrir el 19 de julio. Podríamos esperar que sea una actividad parecida a la del año pasado cuando apareció Ortega en público por primera vez usando carillas. Esta vez también se podría esperar tal vez un evento con mayor control en cuanto a cantidad de personas. La vicepresidenta Rosario Murillo ayer 14 de julio en su alocución dijo que iban a celebrar, que el 19 de julio es un feriado nacional con goce de salario y que iban a celebrar el 42 aniversario de la revolución, pero no especifica de qué manera. Sabemos de algunas actividades puntuales en departamentos, por ejemplo, en donde las personas van a desfilar desde la mañana, desde la madrugada. La vicepresidenta llamó a las personas a celebrar con precaución, cuidándose de la pandemia del coronavirus, sin decir directamente cuáles van a ser las medidas o los protocolos sanitarios a implementar. Y por otro lado, vemos que se están promoviendo estas actividades específicas en diferentes ciudades del país. Se espera también, Carlos Fernando, que para el 19 de julio, cuando ya falte una semana y un par de días para la apertura de la inscripción de los candidatos para la elección de noviembre, Ortega también diga algo al respecto, aunque ya se sabe y se da por sentado que él será el candidato, pues no ha habido, digamos, una especie de oficialización en su discurso de quién va a ser la pareja que va a competir. Obviamente que sabemos que son, se repite, el candidato presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Murillo. No hemos visto tampoco una propaganda en donde directamente se les promocione a ellos y veremos qué dicen también sobre la situación de la oposición. Aunque sí está clara que la propaganda oficial está insistiendo únicamente en Daniel Ortega 2021, refiriéndose a la elección del 7 de noviembre. Vamos al otro tema del momento, el impacto de la represión en el periodismo, en las fuentes informativas. Hay un creciente número de periodistas que se han visto obligados a salir al exilio para seguir haciendo periodismo. El periodismo está al día de ayer. En esta noche presentamos la historia de David Quintana, del Boletín Ecológico, de Julio López, de Onda Local y de Sergio Marín, de la Mesa Redonda. Sin embargo, Elmer, a pesar del exilio, a pesar de la presión que está ejerciendo la fiscalía de las amenazas, el periodismo sigue informando. Algunas fuentes están dejando de brindar información por temor. Y sin embargo, el domingo pasado, por ejemplo, nosotros presentamos una entrevista muy amplia con un médico que habló con mucha responsabilidad sobre la pandemia y sobre la irresponsabilidad del gobierno de amenazar a los médicos que están promoviendo información y la prevención de la pandemia. ¿Cuál es el balance de la represión en el contexto de la capacidad de la prensa de seguir informando? La respuesta de la prensa, precisamente incluso de los médicos que han sido amenazados por brindar la información a la población, es vamos a responder con más veracidad, vamos a responder con más periodismo, con mayor periodismo, con mayor rigor. Y precisamente la escalada represiva ha trastocado realmente el funcionamiento de los medios de comunicación independientes. Sergio Marín, Julio López y David Quintana, los que usted mencionaba, son parte de al menos una veintena de periodistas que les ha tocado salir del país en el último mes, desde que el gobierno recrudeció la escalada represiva y empezó de nuevo una persecución contra la prensa independiente cuando allanó los estudios de confidencial y de esta semana. Sin embargo, la prensa independiente no ha callado, ha sido complicado continuar informando, pero lo han seguido haciendo. Los periodistas con los que conversamos en esta noche nos decían, hay personas que tienen temor a continuar hablando en los medios, pero lo están haciendo y están encontrando de alguna otra manera. El encarcelamiento del periodista deportivo y bloguero Miguel Mendoza ha marcado realmente un precedente dentro de esta escalada represiva porque ha sido encarcelado precisamente por opinar en las redes sociales. Miguel Mendoza no es un actor político, Miguel Mendoza tampoco ha infringido contra la ley de agente extranjero, contra las leyes inhibitorias y las leyes punitivas de la dictadura. Miguel Mendoza era un ciudadano más que expresaba su sentir en las redes sociales y precisamente eso ha creado mucho temor y mucha zozobra también entre los ciudadanos, entre los activistas que están informando y que están también reclamando sus derechos a través de las redes sociales. Sin embargo, el periodismo, el exilio ha sido una opción, una alternativa para continuar resistiendo y para continuar informando desde el exilio, informando desde adentro de Nicaragua y desde fuera, precisamente porque las tecnologías de la comunicación están permitiendo tener acceso a la información de los diferentes medios. Y a pesar del temor, a pesar de la presión que también está dirigida contra los servidores públicos, yo creo que es importante reconocer que dentro del gobierno, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Hacienda, en el Banco Central, en el Ministerio de Educación, en las principales entidades del Estado, hay servidores públicos que a pesar de la presión están brindando información confiable, información de primera mano para la prensa independiente, sin la cual no sería posible conocer lo que verdaderamente está ocurriendo en el país, sobre todo algunos casos de corrupción, otros casos que están relacionados con los abusos de la ley. De manera que nuestro reconocimiento y seguimos exhortando a los servidores públicos que mantengan esta puerta abierta a la prensa independiente para poder seguir informando. Gracias, Helmer. Gracias, Cindy. Octavio, vamos a una pausa comercial y regresamos con el precandidato presidencial Luis Fley, quien en este momento se encuentra en el exilio. Continuamos acá en Confidencial Radio con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y esta semana, Carlos Fernando Chamorro conversó con Luis Fley, precandidato presidencial de Fuerza Democrática Nicaragüense, le dejamos con la entrevista. Y ahora nos comunicamos con Luis Fley, el comandante Johnson, precandidato presidencial de Fuerza Democrática Nicaragüense. Buenos días, Luis. Buenos días, Carlos, y gracias por esta oportunidad de dirigirme por tu medio a todos los nicaragüenses. ¿Qué te obligó a tomar la decisión de exiliarte? Bueno, primero la seguridad personal. Yo no quiero ir a hacerle compañía a tu hermana ni a tu primo y uno debe pensar primero en su seguridad. Había indicios de que yo era el próximo a ser capturado. Estos indicios vienen de la vigilancia que estaba sobre mi casa. Yo me había movido hace unos 10 días de Managua a otro lugar y la información que me llegaban era que me estaban buscando ya. Y por eso decidí tomar la decisión de exiliarme para poder seguir denunciando las atrocidades que comete la dictadura de Don Elio Ortega. Dentro de Nicaragua usted sabrá que no se pueden pronunciar o hacer muchas cosas porque le aplican la ciberdelito, la ley de soberanía. Desde afuera sí lo podemos hacer sin temor a la represalia y a las consecuencias de ir a la cárcel. Las amenazas contra tu persona se han extendido a otros miembros de FDN. ¿Cuál es la situación de esta fuerza política en el norte del país, en los lugares donde ha demostrado que tiene más presencia política? Bueno, tenemos al doctor Palé que hace ya prácticamente un mes está encarcelado. Él era miembro de FDN, asesor. Y tenemos el sábado una situación que aceleró mi salida de Nicaragua. Nuestra secretaria nacional, Rosana Zamora, la policía llegó a las cinco y media de la mañana del sábado a capturarla. Gracias a Dios recibió una alerta, pudo ver que la policía estaba preguntando como cuatro casas de dónde vivía. Y entonces eso le dio la oportunidad de huir por la parte de atrás de su casa y salirse del lugar de peligro que estaba. Y bueno, ella también está en el exilio ahora. El exilio tuyo y de la cárcel de Palé y de esta otra persona que está señalando de qué manera incide en la posición que tenía o tiene FDN sobre el proceso electoral. Ustedes han formado parte de la coalición nacional. Vos anunciaste tu decisión de inscribirte en la competencia de la Alianza Ciudadana. ¿Cuál es la situación ahora en relación a la elección? Bueno, nos inscribimos creyendo que en un proceso de primarias internas había un compromiso de todos los candidatos de respaldar al que ganara estas primarias y eso no se dio. Además, ya con el comportamiento de la dictadura ya no existen en Nicaragua condiciones para un proceso electoral. Y por lo tanto, ya la candidatura no tiene importancia porque la decisión que tomó mi organización FDN es participar en un proceso electoral. Si las condiciones eran limpias, libres y tramparantes, un proceso electoral pues cabría la pena participar. Eso desapareció. Ahora lo que está ahí es un que podemos llamar un circo electoral. Daniel Ortega está buscando legitimidad y que le den legitimidad a las organizaciones que están programando participar y ese es un error. En Nicaragua no hay condiciones para un proceso electoral. Por lo tanto, los nicaragüenses debemos de abstenernos de participar e ir a votar. Debemos castigar a Daniel Ortega con nuestra no participación en un proceso electoral. Es ilegítimo participar en un proceso electoral a esta altura del juego. En el 17 de noviembre es convertirse en cómplice de la dictadura. Ya no puede decir alguien que es opositor cuando está prestándose a los intereses y beneficiando con su actitud, su comportamiento a la dictadura Ortega. De manera que los candidatos que están en este proceso de selección son el doctor Noel Vidalbre y por el otro lado Américo Treminio. ¿Cuál es tu posición sobre esta selección de candidatos de C4L? Bueno, C4L supuestamente abrió las puertas y nos pidió a los candidatos que estábamos dentro de la coalición que lleváramos una carta personalmente pidiendo ser parte de un proceso de primaria. Al final de cuentas C4L no nos informó nada del cambio de ideas y ya no hacer un proceso de primaria como tenía previsto y ahora está seleccionando su candidato pues internamente sin tomar en cuenta los demás candidatos. Pero en mi caso yo no hubiera participado, me hubiera retirado siempre porque no voy a participar en un proceso electoral que no tiene la garantía que es un proceso electoral ilegítimo, que simplemente lo que se está haciendo es ahí prestando el nombre para llenar un requisito, pero los resultados ya sabemos, no va a ganar porque el que va a contar los votos es Daniel Ortega. Aquí podrán los nicaragüenses votar, pero no elegir el que elige es el Consejo Supremo Electoral y desde luego Daniel Ortega que está detrás. El alegato de algunos partidos anteriormente ha sido que tienen que participar para preservar su personería jurídica o incluso para competir por ser la segunda fuerza electoral que en el futuro tienen alguna expectativa de negociar políticamente con la dictadura. Bueno, yo creo que los valores de esas organizaciones o las personas que están prestándose al juego están por el suelo, porque están poniendo por medio de una personería jurídica y no a Nicaragua, sentar la base para una verdadera democracia. Yo creo que están sirviando a los intereses de Daniel Ortega y no a los intereses de Nicaragua y del pueblo nicaragüense. Hace varios meses cuando surgió la coalición nacional, yo recuerdo que vos me dijiste en una entrevista, el pueblo está esperando ver cuál es la casilla de la oposición. Y en esa casilla de la oposición al final va a votar independientemente si es conservador, si es liberal, si es ex-sandinista, si es contra. La pregunta es, ¿el CxL representa en este momento esa casilla de la oposición? Algunos dicen que van a devolverle a la gente la esperanza para generar una montaña de votos y derrotar a Ortega. Eso es falso. Los candidatos más creíbles, más confiables a los que el pueblo le tenía aceptación están en la cárcel, como es tu hermana, como son los otros. El pueblo se va a quedar en su casa, no va a ir a votar, porque la gente no cree en el sistema, no confía en el sistema, no se dieron las reformas electorales, no hay observación internacional, no hay un padrón actualizado, sino que es un padrón que desconocemos totalmente y que citan nuestros nombres ahí. Así que el proceso electoral está en mano de Daniel Ortega, él es el que va a decidir a quién le va a dar sus cuchitos, unas dos diputaciones o tres diputaciones, pero te digo con certeza, la población se va a quedar en su casa, no confía, no va a participar. Inclusive vamos a tener una cierta valoración el 24 y 25 cuando se den una supuesta verificación que están previstas. Ahí vamos a medir el grado de participación de la población. Yo sé que la gente se va a quedar en su casa, no quiere ser cómplice o participar en un proceso electoral que no es creíble y no es confiable. El último dato de una encuesta realizada por Sid Gallup que nosotros publicamos y esta encuesta se hizo antes de que capturaran a los seis precandidatos presidenciales, a mi hermana Cristiana Chamorro, a Juan Sebastián Chamorro, a Félix Maradiaga, a Arturo Cruz, a Miguel Mora y a Medardo Mairena. Antes de que los echaran presos, la encuestadora preguntó, usted tiene la intención de votar el 7 de noviembre y bueno, el porcentaje de gente que dice que tiene mucha intención de votar supera el 50%, pero resulta que entre los sandinistas el 80% dice que tiene muchas ganas de votar, pero entre los no sandinistas eso no llega ni al 40% y esa encuesta se hizo antes de que echaran presos a los seis precandidatos presidenciales. Ahora, no votar es una forma de protesta, usualmente las campañas de abstención o las campañas de no voto no se pueden medir, tampoco tienen un resultado o un impacto político. Así es, pero la percepción, pues digamos que en Nicaragua las encuestas no funcionan porque existe el huehuense, recordemos en 1990 que estábamos bajo una misma situación similar a la que estamos viviendo ahora. Todas las encuestas decían que iba a ganar el frente sandinista y fue todo lo contrario, ganó tu mamá. En este caso está sucediendo lo mismo, aunque las encuestas las están haciendo por teléfono, no cara a cara como debería de ser. La gente no confía, siempre está aplicando el huehuense que ha sido lo tradicional. Y según las encuestas también, la base del frente sandinista es un 15%, supuestamente, y por eso muchos están diciendo que hay que ir a votar porque es fácil derrotarlo, porque la gente del mismo sandinismo no va a ir a votar. Y uno se pregunta, bueno, si tuvieran en manos del Consejo Supremo Electoral en manos de personas que son independientes, que realmente van a contar correctamente los votos, está bien, se puede hacer, pero allí podrá el pueblo votar, pero no va a elegir. El que va a elegir va el Consejo Supremo Electoral y le va a dar el gane a Daniel Ortega aunque haya perdido. Eso tengámoslo perseguro. Eso va a suceder y eso es grave. ¿Qué salida política le ves a la crisis nacional si Daniel Ortega se reelige, como estás diciendo, el 7 de noviembre, sin competencia política? ¿Qué va a pasar con ese gobierno de Ortega en 2022? Bueno, si se elege, es un gobierno ilegítimo, porque desde ya es un gobierno ilegítimo, porque no se hicieron las reformas electorales que eran urgentes, y eso no hay un proceso electoral creíble y confiable para los nicaragüenses. Así que él puede quedarse en el poder, pero va a seguir siendo un gobierno ilegítimo, y el país seguirá yéndose hacia el abismo económicamente, la gente seguirá yéndose fuera del país, y el país, ¿para qué quiere un país en bancarrota? Eso es lo que va a pasar. Aquí todo pasa por un cambio político para que el país vuelva a la normalidad. Si ese cambio político no se da, Nicaragua no se va a enrubar, no va a venir inversión, no va a haber empleo, no hay nada, y el país va al desastre, que eso es lo que viene. Así que la crisis nacional de Daniel Ortega es dañina para el pueblo nicaragüense, para el futuro de Nicaragua, pero también participando, siempre vas a ganar. Si participas, siempre ganas, y si no participas, siempre ganas. Pero si uno no participa, tiene la autoridad de seguir exigiendo elecciones limpias, libres y transparentes. Si participas, te compartís en cómplices y afianzas a la dictadura, le das una legitimidad que no la tienes. Eso fue lo que dijo el precandidato presidencial de Fuerza Democrática Nicaragüense, Luis Fley. Ya está con nosotros Alexa Zamora, del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Buenos días, Alexa. Buenos días, muchas gracias por invitarme a este espacio. Alexa, queremos conocer cuál es la posición de la Unidad Nacional sobre la crisis política del país, y particularmente sobre la situación electoral. Ustedes se pronunciaron esta semana, acabamos de escuchar a Luis Fley. Hay por lo menos seis precandidatos a la presidencia presos, entre ellos el que había sido nominado por parte de la UNAP, Félix Maradiaga. ¿Qué decisión han tomado ustedes sobre este proceso? Sí, mira, esta decisión, mejor dicho, es un posicionamiento público que nosotros hacemos en torno a este proceso electoral. Yo creo que había muy poca claridad o la gente había estado teniendo muy poca claridad al respecto de cuál era la posición de la unidad al respecto. Porque claro, nosotros tuvimos nuestro proceso interno de selección de precandidatura. Además de esto, tuvimos nuestro proceso en el cual nuestro precandidato era Félix, teníamos una casilla que era el PRD, se le quitó la personería jurídica al PRD, estábamos teniendo acercamientos para conocer el proceso de selección de precandidaturas de C4L. Entonces, esto dejaba como en un limbo a la gente cuál era nuestra postura, decían. Por un lado, la unidad está denunciando que no hay condiciones, que estas leyes son represivas y regresivas, estas reformas, pero siguen adelante con los procesos. Entonces, yo creo que este posicionamiento pone en evidencia lo que siempre hemos venido diciendo. ¿Cuál es la posición de la unidad nacional? El proceso en sí está viciado. No garantiza, no brinda ninguna garantía con respecto a un proceso electoral legítimo, transparente y observado. Son tres condiciones indispensables para que se dé una transición democrática. Eso es lo que nosotros hemos venido diciendo y lo que estamos sosteniendo también de manera pública. Sería ilógico que la unidad nacional respalde un proceso electoral que además ha sido denunciado por la comunidad internacional al no contar con ninguna de las características ni requisitos en materia de elecciones con respecto a los estándares internacionales de democracia y derechos humanos y con, como ya mencionaban, con casi todos los precandidatos presos. Y sumándole a eso además de que cada persona que ha ido manifestando por parte de la oposición su interés en participar a través de una precandidatura a la presidencia ha sido detenida o está siendo buscado por el régimen para ser detenido. ¿Esta decisión de no participar en el proceso electoral conlleva alguna estrategia de resistencia, de protesta? ¿Qué es lo que ustedes están planteando para sus activistas y para la población? Sí, en primero lo que estamos planteando no es no participar de un proceso electoral. Hay diferentes maneras de participar en el proceso electoral. Lo que estamos planteando nosotros es que no vamos a postular candidatura, que no vamos a avalar un proceso que no cumple con los requisitos, pero sí tenemos una función y la función de la unidad nacional es de denuncia, de fiscalización y de ir documentando y poniendo en marcha todos aquellos procesos a nivel internacional, incluso que desconozcan estas elecciones al no cumplir con los requisitos mínimos de validez, legitimidad o vinculatoriedad con los estándares internacionales. Parte también de la estrategia que nosotros hemos impulsado, la de denuncia, la de documentación a la violación de estos requisitos, la suspensión de las libertades civiles y políticas de los nicaragüenses y esa es la función que la unidad nacional se ha planteado en torno a este proceso electoral. No estamos tampoco haciendo un llamado al no voto, ya que eso sería también impulsar la estrategia del régimen de asegurarse de ganar este proceso a todos los niveles y sin ningún tipo de resistencia. En otras palabras, ustedes no están haciendo un llamado a la abstención, están haciendo un llamado a denunciar el proceso electoral y a advertir sobre la falta de condiciones y legitimidad del proceso electoral. No solamente advertir, sino exigir y echar mano de todos los mecanismos existentes a nivel nacional e internacional, aunque en lo nacional es muy limitado a lo que podemos hacer para que éstas se den. El 2 de agosto, por ejemplo, es una fecha clave, dado que una vez habiéndose dado la inscripción de los candidatos de manera oficial dentro del calendario del Consejo Supremo Electoral, ya no hay vuelta atrás, ya la ciudadanía nicaragüense no va a tener la oportunidad de ejercer su derecho a elegir quiénes van a ser sus opciones de servidores públicos o de precandidatos, porque eso realmente es el objetivo de Ortega, cercenarle al pueblo nicaragüense su legítimo derecho de escoger de quiénes van a ser sus candidatos. Pero ¿cuál es la conclusión de esta estrategia? Lo que la Unidad Nacional está planteando es que se anulen estas elecciones, que no se lleven a cabo, o que si se llevan a cabo no se reconozcan sus resultados y que se vuelva a convocar a otra elección con una reforma electoral. Eso sería lo idóneo, porque no tener bajo ninguna circunstancia las condiciones ni materiales ni jurídicas. La reforma electoral es regresiva y represiva, otorgándole incluso facultades que no son materia de su competencia a la Policía Nacional. Juez y parte, Ortega, porque ¿quién es quien dirige la Policía Nacional? Ortega. ¿Quién tendría que aprobar los mitines y todos los procesos? Ortega. Otorga facultades incluso para manipular los resultados numéricos en las juntas receptoras de votos. No puedes decir que vas a reconocer un proceso electoral bajo esas condiciones, con los precandidatos presos, con la suspensión de libertades civiles y políticas. Esas elecciones, bajo esas condiciones, no pueden ser reconocidas bajo ninguna circunstancia, y mucho menos por la comunidad internacional. Esa es lo que nosotros estamos apostando, porque también el hecho de tener la legitimidad, o no tener la legitimidad, de la comunidad internacional te va a dar determinados resultados. Por ejemplo, acceso a fondos de préstamos internacionales, acceso a la participación de organismos multilaterales y de derechos humanos, y así sucesivamente. Gracias, Alexa Zamora, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, por su participación en este programa y la definición de lo que está planteando la UNAP en relación al proceso electoral. Gracias a toda nuestra audiencia, estaremos de regreso a las 12 y 30 en Confidencial Radio, en el noticiero 12 en punto, y este domingo en el programa esta semana a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nica, y en Facebook. Esto fue Confidencial Radio, de lunes a viernes a las 12 y 30 del mediodía, y los jueves una edición especial a las 11 de la mañana. Escuche nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni, con el mejor periodismo investigativo. ¡Gracias!